Hola, buenos días, buenos días, buenos días. ¿A que no sabés para quién hice este arroz con leche? Todo este bol de arroz con leche. ¿A que no sabés para quién lo hice? ¿Arroz con leche y santillí? Basta de llevarme la carga y de arrastrarme el ala. ¿Qué estás comiendo? Arroz con leche. ¿Con qué? Arroz con leche, pero ¿con qué más? Con santillí. Con santillí. Basta de mirarlo así, porque es indecente, ¿no? Mirá eso sí, Gustavo. Él está excitado, pero por la comida. Sí, ¿puedo hablar? Sí, estamos transmitiendo en vivo, o sea. Ah, sí, porque el postre lo tengo enfrente. No, no, hay niños, mirá. Gustavo, comportate. Él está acá. Escuchame una cosa. ¿Arroz con leche, con qué? ¿Con santillí, dijiste? Pero vos tenés diabetes. ¿Cómo estás comiendo esas cosas tan ricas? ¿Sabés qué número tenías hoy de mañana? ¿Qué número tenías hoy? 108. A la mañana, en ayuna. Ayer, de tarde. Que por lo general siempre se tiene alto a esa hora, ¿verdad? Tenía, ¿cuánto tenías hoy? 85. Necesitaba por tomar azúcar porque me sentía débil. Tomás un café con bastante miel, ¿verdad? Qué rico vos. Muy bueno. Ahora, mientras degustás esa delicia, te voy a hacer una pregunta. ¿Todavía en esta situación pensás que soy cara? Estoy de modo slow. ¿Seguís pensando que soy cara? ¡Sos cara! Me voy hasta el Emporio y me compro. No quedan como este. Yo también, chico. Ah, bueno. Está. Pero, ¿por qué no vas hasta el Emporio y te compras? Porque tengo que encargarlo. Sí, no, contame, contame. ¿Por qué no vas hasta el Emporio y te encargas? Porque a mí me encanta verte feliz. Por eso te lo hago, pero... Porque tengo que encargarlo y después irlo a buscar dentro de un par de días porque me lo hacen. No lo tengo en el momento. Sin embargo, acá lo tengo arriba de la mesa. Te despertás de mañana y decís buenos días, buenos días. Y te digo buenos días. ¿Sabes que no sabés para quién hice este arroz con leche con canela y santillí? Qué rico. El próximo te lo voy a hacer, ¿sabes con qué? No, pero no lo hagas diferente. Hacelo así. Pero vos te aburro. Yo me aburrí. ¿Cómo que no? Hace dos años que contigo me aburriste. Porque soy muy variable. Yo cara. Además. Yo cara. No sé si me va a salir más caro. Eso habla bien de vos. Sos un tipo pudiente. ¿Seguir contigo o separarme? Porque sos cara, ¿entendés? A ver si te separas. Ah, porque si te separas vas a gastar toda una cantidad de plata. Y nunca me vas a dejar en par. Siempre vas a tener con qué extorsionarme. Como por ejemplo. Ay, no sabés que acabo de hacer una torta de manzana y no sé qué hacer porque a mí no me gustan las cosas dulces. Sos cara. Bueno, ahí está él comiendo su rocito con leche. Así es como desayunan la mañana mientras me hace compañía acá en el taller. Estamos con la bordadora. Estamos ojalando. Esta túnica es una belleza. Estoy peleando con los hijos de Yangó. ¡Basta! Vamos a calmarnos, hijos de Yangó. Ahí tengo otra túnica más cortada que me la voy a hacer porque la que hice ayer que puse la foto. Todavía no sé. ¿Subí el video? No me acuerdo. No sé. Bueno, me la vienen a buscar. Ya me la llevas. Ya me corté otra más y allí tengo otra blanca más. Déjenle pedirle cosas. Tengo una túnica acá hace tres meses que le pedí que me la hiciera. Sí, la túnica. Mirá, la túnica negra. Mirá que están las mangas. Es para trabajar. No es para irme de jodita. Sí, es para el taller, es cierto. Está cortada. Ya está. Mirá, está planchada. Le abrí las costuras. Le abrí acá la parte donde va a ir el tacho. Cada vez me pide más tela. Ya llevo traído como 15 metros de tela. Nunca le alcanza. Porque todavía no hice la túnica negra y ya me pidieron una túnica negra para Quimbanda. Clarísima. Ven que sos cara. Ven que sos cara. Demendo. No, no soy cara. Y acá me trajo. Esta es la túnica de Gustavo que está cortada, ¿ves? Acá están sus piezas. Y acá está el Panamá negro que le digo, traeme cuatro metros de Panamá negro que tengo que hacer otra túnica negra para tener en stock. Una vez que traigo cuatro metros para que me haga la túnica. Porque hay una persona que me pide, voy a mostrar la tuya y después voy a tener con qué responder. Gracias. 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 Gracias.